Porque cuando uno ve mal, el cerebro graba mal la imagen, y al grabar mal, la ordena mal. Lo ordena mal, porque es hablando de los claros del libro. Cuando uno lo funda el cerebro, cuando uno lo ve a ver. Cuando se lo ordena algo, es el que se dice que es mejor. Le lo que gana aquí, le lo ya tiene. ¡Ah! 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 ¿Vais a acordar cuando yo me recibí con esa materia? Con neuroanatomía. Bueno, pasamos los recuerdos, chicos. Exactamente, ahí tenemos la médula espinal. Cerebro, y va por todo ese cableado hermoso que es la médula espinal. Y la médula se encarga de tirar un cablecito para los brazos, para los dedos, para los pies, uno para el corazón. Hay cables que hacen, que van hacia, que tienen la función diaria y que no van a preguntar qué hay que hacer. La sala. Esos son los automáticos. Como por ejemplo... Involuntario. Respiración. Parpadeo. Exactamente. De la vida involuntaria, le decimos. Respiración. ¿Qué más? Sí. Que no hay que pensar y hacer solito el cuerpo. Reflejo. Reflejo. Caminar. Sí. Órganos. El funcionamiento de los órganos. El funcionamiento de los órganos. El funcionamiento de los órganos. Son los órganos vitales. El respirar... Y tenemos dos. Tenemos dos grupos. La vida involuntaria y la vida voluntaria. Caminar es voluntario. Uno ya sabe hacerlo, pero la verdad es que el pie le tiene que preguntar al cerebro. ¿Tamina o no camina? Sistema central y sistema autónomo. Exacto. Específica. Exactamente. Hay cables y cables. Fíjense que no hay nada al azar de todo eso. Volvamos a nuestro cerebro. Volvemos al cerebro. Sí. Ya cerremos de los cables y ya cerremos de manos. Quiero darles datos. Por eso... El cerebro es nuestro cerebro. Nunca duerme. Nunca duerme el cerebro. Nunca duerme el cerebro. Si se duerme... Nosotros no habíamos respirado. Exactamente. Ahora, las cosas automáticas están ahí en automático. En 147, ¿no? ¿Cuánto piensan ustedes que pesa el cerebro? ¡Para! 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 ¿Cuánto pesa el cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro? ¿Qué dicen ustedes? Gramos. ¿Qué le dicen por acá? ¿Quién no más? Un kilo ochocientos. No. No es mucho. Menos de un kilo. Menos de un kilo. No puede ser tan pesado. No. No. ¡Novecientos gramos! No tenemos uno para pesarlo, ¿no? Pero estadísticamente, ¿cuánto decimos, Mercedes? Ochocientos gramos. Ochocientos gramos. Ochocientos gramos. Lo importante de este peso, es acá un dato que me parece muy interesante para aprender a cuidarnos. Que el cerebro es el 20% de nuestro peso aproximado. El 20% de nuestra comprensión. Y por eso cuanto más childo es por ahí el sujeto, digamos, mono, en el cerebro, en el cerebro. Y entonces, como va a arcaer por lo que pueden hacer. El cerebro tiene el 20%. Y esto es interesante saberlo porque a pesar de ser el 20%, se demanda muchísima energía. Fíjense que es la base de datos, el directorio, la computadora, el microprocesador. Entonces uno subestima mucho la función cerebral, pero no se da cuenta que ahí tiene el 20% del detrás. O sea que hay que aprender verdaderamente a conocerlo para poder cuidarlo. ¿Sí? ¿Qué me va a decir? ¿Qué concepta que el cerebro usa un proceso? Es un mito, con la deodosciencia, es un mito lo que por ahí nos decían cuando éramos chicos, que uno subió el 10% del cerebro. ¿Sí? ¿Cuánto? No, la verdad que el cerebro para su estudio se lo pone el óvulo, el óvulo frontal, parital, occipital, temporal. Pero en realidad cuando uno tiene un pensamiento, utiliza todo el cerebro. Entonces es el mito de que solo utilizo el 10% del cerebro. Uno utiliza todo el cerebro, toda una maquinaria. ¿Sí? Para su estudio se le da a cada sector la función, pero en el momento que vos describís la imagen que yo estoy cuentan viendo, los colores, cómo estoy vestida, mi pelo, mi voz. Están procesando la información, están viendo la mano, están sintiendo calor, o sea, no es muy una sola y una, sino todo completo. Sí.